Andale wey Hay que funcionarnos en chinga Me parece perfecto chaval Chaval Hostia tío Kamehame vital Ya te cargo la polla Pinche gilipollas No mames tío Te voy a madrear a puras hostias Morro subnorm Es doblaje Se trata de doblaje Hostia tío Ya te cargo la polla Como que se va a cargar una polla A que se refiere Hey it's amazing La 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 I love it just is love Baby I know So Semaricuru Hick谷 A sony This is love Crazy guy That's all I love it just is love I love it just is love I love it just is love I love it just is love